Bienvenidos a este podcast 16 del marketing digital día a día, donde te hablaré de las novedades del marketing digital relacionadas con negocios que van sucediendo a diario y que son destacados y debes conocer. Hoy es 9 de abril de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Y comenzamos hablando de 3 aplicaciones que para estrategias de social media te van a ser muy útiles. Son aplicaciones relativamente nuevas, personalmente no las conocía, las estoy descubriendo y creo que es muy interesante compartirlas contigo. La primera se llama Bot Letter. Os voy a dejar los enlaces a las 3 aplicaciones en la descripción. Esta es una aplicación para Facebook Messenger que te va a ayudar a establecer embudos de conversión y automatizaciones con los usuarios cuando entran a través de Facebook Messenger. Facebook Messenger es un canal de mensajería privada, muy usado y que se ha convertido en una gran herramienta de comunicación, de atención al cliente y de ventas para las empresas. Por lo que usarlo de la manera adecuada y además complementarlo con herramientas que te permiten automatizar ciertos procesos potenciará enormemente los resultados que puedes conseguir con Facebook Messenger. Y seguimos con otra aplicación que se llama Fastory.io y básicamente se definen como una herramienta que crea páginas de aterrizaje para versiones móviles. Fijaos que al final cuando intentamos buscar una conversión con algún tipo de contenido, llevamos a los usuarios a una página de aterrizaje, las landing pages, y obviamente están optimizadas para dispositivos móviles. Pero ellos apuestan por un formato totalmente distinto donde si entras en su web lo vas a poder ver además funcionando. Es un formato más similar a como puede ser un bot o como puede ser una conversación en WhatsApp, por ejemplo. Donde es realmente interesante porque al final lo que haces es guiar al usuario a través de distintas opciones, opciones visuales y con memoticonos. Por lo que hay empresas grandes que comentan aquí que ya lo están utilizando como Coca-Cola, Warner Bros. o Xbox. Y creo que es algo, tengo pendiente de probarlo para ver resultados, yo os iré diciendo. Pero creo que realmente este tipo de formato pensado en dispositivos móviles probablemente sea mucho más efectivo que las landing pages normales. Y la tercera herramienta se llama campsite.bio. Y básicamente esta herramienta soluciona un problema que tienen algunas redes sociales a la hora de poner enlaces, que está limitado a un enlace en la bio, como puede ser Instagram. Donde al final pues únicamente puedes redireccionar al usuario a un sitio. Bien, pues con campsite lo que puedes hacer, hay otras herramientas similares, es crear como un pool distinto de enlaces. Donde el usuario entra en ese enlace, pero va a encontrar distintas referencias tuyas, pues para que pueda visitarla en tu web, una página de televisaje, un producto concreto, otra red social o lo que te interese. Y continuamos hablando de Snapchat, ¿no? Esta red social que empezó muy fuerte. En algunos países como en España no llegó a calar enormemente. Si es cierto que en Estados Unidos, pues quizá fue uno de los países donde más potente se hizo, pero sigue hacia adelante y ha anunciado que va a lanzar una red publicitaria móvil propia para competir con plataformas, pues como pueden ser Facebook. Aquí me pregunta al respecto, bueno, según ellos dicen que esta plataforma estará disponible en iOS primero a finales de este año y un poquito más tarde en Android. Realmente mi pregunta aquí es si Snapchat va a conseguir a través de esta plataforma hacer que su formato publicitario sea mucho más usado, porque realmente no ha acabado, por lo menos en España, de tener una fuerte tracción. No sé si esto hará un punto de inflexión en ello, porque realmente puede ser. A día de hoy a mí me parece una buena idea y estaremos atentos para ver hacia dónde evoluciona. Bueno, hablemos de los vídeos, ¿no? Y de la creación. Antes te mencionaba el tema de embudos, ¿no? Y toda la creación de los embudos es algo imprescindible, ¿no? Y que todavía, sobre el total, son muy poquitas empresas las que los usan, porque al final los embudos lo que te permite es llevar al usuario a distintas fases, ¿no? A lo largo de su ciclo de venta, ¿no? De los cientos puntos de contacto que tiene contigo, irle avanzando a las fases hasta llegar a la compra. Bien, pues pensemos en embudos, pero enfocado a la parte de vídeo. Y cómo meter los vídeos, toda la parte de vídeo marketing, en este proceso de embudos, ¿no? Para lo cual, obviamente, lo primero que tienes que hacer es analizar el ciclo de vida de tu cliente y ver cómo puedes meter contenidos en vídeo a lo largo de ese proceso para empujar al usuario hacia el embudo, es decir, al final del embudo y la conversión. Algunos ejemplos. Puedes utilizar, por ejemplo, testimonios de otros clientes. Imagínate un usuario que ha pedido información de un producto, pero no lo ha comprado y a los tres días decís enviarle un vídeo de un usuario donde habla de su satisfacción con ese cliente. O, por ejemplo, en tiendas online. Imagínate usuarios que dejan carritos abandonados, que han decidido comprar un producto, pero al final no lo compran. Imagínate a las ocho horas enviarle un vídeo de otros usuarios hablando de su buena experiencia con ese producto. Puedes utilizar también temas de anuncios publicitarios en vídeo, igual en distintas fases del embudo o demostraciones de productos. Muchas veces el usuario no está convencido de un producto. Por ejemplo, se me está viniendo a la cabeza productos enfocados de software, ¿no? Para B2B, donde una empresa decide probar un producto, tiene siete u ocho días gratis. Y, bueno, ese es el periodo que te da el usuario para poder convencerle que compre tu producto. Bien, pues a lo largo de esos siete días puedes meter ciertos en el embudo. Puedes meter ciertos contenidos en vídeo, pues, por ejemplo, con demostraciones de producto. Por lo que siempre que hagas embudos, juega con contenidos en distintos formatos. Pueden ser contenidos en vídeo, puedes meter herramientas como SMS, WhatsApp y, por supuesto, la parte de vídeos. Y vamos a acabar hablando de dos noticias de Twitter, ¿no? Bueno, la primera es que Twitter añade etiquetas, añade tres nuevos tipos de etiquetas a los hilos de conversación, buscando dar información añadida a los usuarios para saber cuáles de los seguidores están aportando más información en ese hilo, para conocer también si realmente es el propio autor del hilo quien está generando contenidos y evitar falseos de alguna manera. Esto es algo muy típico, sobre todo, cuando hablamos de personajes públicos y suplantación de identidad. Y la siguiente es que los vídeos de Twitter, en la parte publicitaria, permiten ya meter subtítulos. Es decir, puedes subir un archivo de subtítulos y complementarlos para que el usuario no solo pueda verlo, sino que también pueda leerlo. Bueno, la parte publicitaria de Twitter no es una de las redes que personalmente más me guste, porque nunca hemos conseguido tener realmente buenos resultados. Y al final, para el público máximo, estamos viendo que, bueno, pues que no es una de las principales inversiones donde las empresas deciden hacerlo. Antes nos vamos a Facebook o LinkedIn, por ejemplo, bueno, pues porque básicamente nos ha dado mejores resultados. Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer posible este podcast diario, Marketing Digital, día a día. Mi nombre es Juan Merodio y si queréis seguir aprendiendo de Marketing Digital aplicado a negocios, de transformación digital, visita mi web juanmerodio.com.